Desde el 2 de octubre y con los resultados del plebiscito, habíamos entrado los colombianos en una etapa, digamos, de interrogantes, de ver un tanto disminuir a nuestra esperanza que hoy renace. Y renace de manera clara ya, hay una ruta absolutamente evidente de que definitivamente el acuerdo de paz se consolida. Y se consolida escuchando no solamente a los que respaldaron siempre el proceso, sino también a quienes promovieron el nombre. Yo pienso que este es el acuerdo del consenso nacional.